Vecina, vecino, bienvenido a este encuentro virtual con el Centro Misionero de la Segunda Milla, con A.B.A. 3. En esta ocasión, leemos en Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia, las ricas bendiciones que Dios les tiene guardadas en el cielo, las cuales no pueden destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Te gustaría poseer esa herencia que Dios te tiene guardada en el cielo? Si es así, arrepiéntete de tus pecados y reconocele como tu único Señor y suficiente Salvador en una oración. Si este tiempo ha tenido significado para ti, compártelo y gracias por tu atención. Gracias.